Ahora vamos al ámbito de la salud, específicamente en obras sociales. Vamos a hablar de INSEP porque a partir del día 1 de febrero ya no vamos a necesitar las recetas manuscritas mediante una aplicación que se estuvo poniendo a prueba y que ya se dio cuenta que definitivamente funciona. Vamos a tener a partir del día 1 de febrero esta posibilidad a través de la virtualidad. La receta digital fue implementada hace varios meses, tuvo un periodo de prueba donde se pudo ver ya implementado en toda la provincia más de 37.000 recetas electrónicas al momento. La receta electrónica fue y es fácil de implementarlo, puede ser por medio de una app, que los médicos se pueden bajar la app, también pueden bajarse por medio de la conectividad, por colegio y federación médica. Son dos metodologías que pueden hacerlo en consultorio o por medio de su celular. Lo que sí necesita el paciente es, el médico puede compartir la receta o darle el código de la receta, que es el código de barra, donde por medio de eso la farmacia puede buscar la receta y dispensar los medicamentos. Hoy no hay inconvenientes con la implementación, así que nosotros estamos muy contentos desde la gerencia de obra social y todas las autoridades, porque tuvo una buena recepción, tanto de colegio y federación médica y de todos los médicos. ¿Cuál fue el objetivo principal de este cambio? Es justamente despapelizar, tener un método que sea más fácil, tanto para el médico como también para los pacientes, que es un proceso de adaptación. Es fácil porque las mismas secretarias, los mismos médicos pueden enviar a sus pacientes sin que el paciente se tenga que movilizar a los consultorios. Esto fue no solamente de la provincia del Chaco, nosotros tuvimos muchas reuniones con otras provincias donde también están implementadas. Total, la provincia de San Luis y de Tucumán están completamente receta digital, 100%, así que nosotros también tenemos que cumplir con ese objetivo. Entonces, a partir del 1 de febrero ya no se podrá utilizar las recetas manuscritas. Exactamente, a partir del 1 de febrero solamente es el método, es la receta digital y las recetas manuscritas dejarán de funcionar.